Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com, en el video de hoy hablaremos acerca de que es la comunicación asincrónica. Desde que la tecnología se estableció como la forma de comunicación más afectiva, la manera en como enviamos y recibimos datos e información ha cambiado completamente. Gracias a esta hemos podido pasar de mandar cartas con un tiempo de espera de hasta un mes a enviar mensajes con tecnología espacial que viajan a la velocidad de la luz. Concepto de comunicación asincrónica. Esto se puede definir como el proceso de enviar un paquete de información o mensajes sin esperar que el receptor emita una respuesta. Por lo general estamos acostumbrados a la idea de que para que exista una comunicación tiene que existir un emisor, un receptor, un canal y una respuesta. Sin embargo, esto es algo que no sucede con la comunicación asincrónica. ¿Qué objetivo tiene la comunicación asincrónica? En cuanto al objetivo de este tipo de comunicación, todo se reduce al aumento en la productividad de un proceso. Esto puede aplicarse tanto en el entorno social como laboral, comercial o empresarial. De hecho, utilizar la comunicación asincrónica es tan común que todos los departamentos de una empresa tecnológica se ven beneficia de ellas. De esta manera, es posible que un equipo de trabajo gestione mejor su tiempo y sean más productivos en cuanto a funciones a cumplir. ¿Cuáles son los tipos de comunicación asincrónica? Más que diferentes tipos, lo que hay en realidad son formas de comunicación asincrónica que varía según el medio en el que se esté. Entre los diferentes tipos se encuentran los que mencionaremos a continuación. Comunicación entre los usuarios. El claro ejemplo de este caso es cuando estamos hablando vía WhatsApp, Telegram o cualquier otra aplicación o plataforma que posea una mensajería instantánea. Al entablar una conversación, se abre un canal de comunicación, el cual se mantendrá operativo incluso cuando los usuarios no estén allí. Comunicación entre varios usuarios. Se puede considerar esto como una de las grandes ventajas de la comunicación asincrónica, puesto que permite establecer un medio de comunicación entre un grupo limitado, pero numeroso de personas. Comunicación audiovisual. Si tenemos que dar un ejemplo básico de esto, podemos optar por cualquier plataforma que ofrezca contenido multimedia. YouTube es clásico ejemplo de esta forma de comunicar, puesto que la información viene dada por un video. Ejemplos de una comunicación asincrónica. El primer ejemplo que te podemos dar es el uso de correo electrónico sin importar la plataforma que uses. Todos los servicios de email funcionan bajo este mismo principio y es algo que no ha cambiado a largo de estos años. Por otro lado, tenemos a los foros o chats públicos y privados de WhatsApp, Telegram, Facebook y otras plataformas, son el claro ejemplo de comunicación asincrónica. El tiempo de respuesta no es instantáneo en estos casos, pero sí bastante rápido. Por último y más importante, los videos pregrabados y publicados en internet, aplicaciones como Kawaii, TikTok y YouTube, son los pilares fundamentales en cuanto a una comunicación asincrónica se trata. Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like. Además, si tienes otro tema interesante para atraer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios. Adiós.